¡Hola! Mi nombre es Carlos, te invito a conocer mi campus en UPC San Miguel. ¡Acompáñame! Ubicado en el corazón de San Miguel, en un lugar céntrico y accesible. En UPC San Miguel encontrarás más de 20 carreras que potenciarán tu talento. Especializados para aprender desde el principio. Estudia con equipos de última tecnología. Desarrolla tu talento con los mejores profesores. Ambientes innovadores de alta tecnología, que solo UPC puede brindarte. Conoce nuevos amigos de nuevas culturas. ¿Qué esperas? La UPC San Miguel es tu mejor opción. Exígete Innova UPC.